Lo que marcó la diferencia fue que la individualidad estaba al servicio del equipo. Entonces no había jugadores megaestrellas, ni había tampoco... Había muy buenos jugadores en todas las posiciones y eso hacía que el equipo fuera muy competitivo. Incluso cuando había gente que entraba del banquillo o cuando había rotaciones, el equipo también mantenía el mismo nivel de exigencia y de compromiso con lo que entraron nos pedía. Y yo creo que ese al final fue el éxito, conseguir que todo el equipo pensara y lo hiciera como un equipo.